Nosotros los venezolanos simplemente queremos vivir en un país de democracia Un país en donde nosotros los jóvenes tengamos oportunidades de crecimiento Donde podamos lograr nuestros sueños, sembrar nuestro futuro Porque estoy segura de que así como yo, tú también quieres seguir aquí Luchando, creciendo en tu país, el país que te vio nacer, este que está aquí, Venezuela Así que te invito a que día a día te levantes con ánimo, con fuerza, con fortaleza, con esperanza, con fe Y coloques simplemente un granito de arena, porque sé que de poco a poco se llega mucho Y estoy súper segura de que pronto, con el favor de Dios, veremos el renacer de nuestra hermosa Venezuela Esa Venezuela que todos queremos, esa Venezuela por la que día a día salimos a luchar Te unes ¡Gracias! ¡Gracias!